Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 48 y en esta ocasión caos nos toca enfrentarnos a LBT Una alianza he de decir muy poderosa, ustedes saben que esta alianza en algunas ocasiones se ha llegado a llevar el top 3 creo en temporadas de guerra Por lo tanto es una alianza digna de temer y bueno teníamos una estrategia amigos Como ustedes saben el nodo del que estamos jugando ahorita de defensa de Stubborn, el de Magic Thief ha sido todavía un poco más nerfeado Por lo tanto quería probar a Cosmic Ghost Rider y si como lo imaginé si puede ser útil en este nodo sobre todo con el cambio que hicieron Que ahora son 10 segundos para que consiga Indestructible, nada más hay un pequeño problema en esta pelea Ok y el problema básicamente fue que active potenciador de inmunerabilidad Y ustedes van a ver porque, porque vean me como el primer especial 3 de este serpiente Y vean nada más como empieza su acopio, vieron? Yo tiré instantáneamente mi especial 3, lo dejé a 1% de vida, no se muere por la habilidad de inmunidad a la muerte Es una mejora que el activa, que es lo que lo hace más problemático Y vean nada más que es lo que sucede ahorita, pum! Instantáneamente su especial 3, bien Entonces digo, ok, no me va a hacer daño porque, o sea, yo de hecho yo fui más rápido en tirar mi especial 3 Pero no le iba a hacer nada de daño Justamente después de este especial 3 que el me tira, me tira su especial 3 No me va a hacer daño tampoco Y ustedes van a ver el poder que el va a recibir en este momento Y ustedes se van a preguntar, pero Pepe, como es que está sucediendo esto? Bueno, déjenme decirles que el Pepe del pasado olvidó una habilidad muy importante que tiene el serpiente Vieron? Consiguió el especial 3 de vuelta Y es que cuando el especial 3 de serpiente vaya a generar 0 de daño Automáticamente, finalizando, va a conseguir un acopio de poder de un segundo Que le va a otorgar 2 barras de poder Entonces, ese fue el problema, amigos Básicamente, después de que consiguió el primer especial 3 Ya la partida estaba perdida Por el simple hecho de que yo active potenciador de vulnerabilidad Si yo hubiera utilizado potenciador de una barra de poder La pelea Cosmigos Rider definitivamente la puede hacer Entonces, ese fue un error enteramente mío Se me olvidó esa pequeña habilidad Pero muy importante que tiene serpiente Y bueno, entonces Si ustedes llegan a probar a Cosmigos Rider, amigos Pruébenlo y van a ver que si les va a funcionar Pero es importante Potenciador de una barra de poder No potenciador de vulnerable Porque si no les va a pasar lo mismo que a mí Y bueno, aquí ya utilizamos a Hood Es un luchador de el nodo global Iba a recibir algo de daño por el nodo Pero me iba a poder bajar a ese serpiente Ya le faltaba muy poca vida Entonces decidí ir a lo seguro Y bueno, ahora en la siguiente pelea Activamos ahora sí potenciador de una barra de poder Contra este escorpión Consiguió el indestructible por el nodo Como comencé con una barra de poder Consiguió el indestructible Pero después de que consigo la rotación del especial 2 Nada que hacer, amigos O sea, típica pelea de Cosmigos Rider Un especial 2 y un especial 3 Y pa' la calle A mi bien se ha dicho escorpión Sobre todo porque escorpión tiene muy poca vida Entonces fue súper sencillo bajarnos a este escorpión No hubo ningún problema la verdad No iba a conseguir el indestructible por el Damnation Entonces súper sencillo Bueno, ahora en la segunda sección Me tocaba camino 8 Originalmente me habían mandado con Hood En esta pelea Pero sí, bueno Si Gear se baja al maestro En Body Grounds No va a ser nada de diferencia En este nodo Solo que me jodió aquí, amigos Que conseguí el especial 3 Y yo así de que Por favor que no la haya yo cajeteado La rotación la terminé cajeteando Porque hice un combo de más Dado a que tenía que derribarlo Y como yo ya tenía la prelucha de Odín de aptitud Ya inicio con una maldición Eso fue lo que jodió prácticamente mi rotación Entonces aquí el Udo Consigo el Damnation Antes de que consiga su cargas Vuelvo a derribarlo aquí Para que ya no consiga sus cargas cósmicas Y aquí es donde tiro mi especial 2 Y justo antes de que consiga las 20 cargas Y consiga el desviado Se murió ese maestro Vean nada más Ese último crítico de 100 mil de daño Prácticamente Cosmigo Raider es absurdo, amigos Así que Sí, les venía diciendo Del nodo que ya fue nerfeado Todavía más Para estas últimas guerras No tengan miedo En utilizar luchadores Que no se beneficien Del nodo global de ataque Pueden llegar a utilizarlos Tal cual como ustedes vieron Una CGI Y estoy seguro que podía hacer más peleas Pero Ya no quisieron que yo probara Entonces como Como me terminé muriendo ahí En esa pelea Que pues al final fue mi Fue mi error Ya no quisieron probarlo Entonces Dije yo así de que Ah, pude haber hecho más peleas Con Cosmigo Raider Pero pues no pasa nada Teníamos esta pelea con Gladiador Fue súper sencilla Gladiador es súper sencillo de bajar El único problema que ustedes vieron Ahí en la pelea Es que estaba intentando Que corriera hacia mi Cuando tenía la invisibilidad Y no corría hacia mi Se volvió completamente pasivo Y bueno Ahora pasemos A la segunda parte Ya al día siguiente Me tocaba bajarme a Gorr Cambié maestrías Me puse dispersión mística En tres puntos Es esencial Para poder utilizar Muy bien a Hood aquí Y que no consigas Tres barras de poder Cuando tienes el especial 2 Tres puntos en dispersión Y quedas o cerca del especial 2 O con el especial 2 Entonces He de decir que esta pelea Amigos Se me complicó Más de lo que debía Pero por mi error también Entonces aquí tiro Nuevamente mi especial 2 Y aquí van a ver Un problema bien grande Creo que es aquí Donde Sí Aquí activo Mis balas Tenía 25 Dije Ya con esto se muere Pero Como ustedes pudieron ver Tenía la protección activa Por lo tanto El daño De la explosión De Hood No fue Mayor Entonces yo así de que Oh oh Ya no tengo cargas de balas Ya no puedo dejarle desventajas Yo así de que Uff La conseguí renovar aquí Y digo Ok 12 cargas Vamos a poder conseguir Explotarlas Y queda a 4% Amigos Y yo así de que No puede ser Vaya manera de complicar esta pelea Pero lo bajamos Al final y acabo Lo que cuenta Es bajar a la primera Lo que me preocupaba más Es que No tenía yo pensado Quedarme con 0 cargas De balas Con Hood Y ustedes saben que Para dejar balas Tienes que tener cargas Entonces me tocaba A Adam Warlock Amigos Nuevamente Adam Warlock Nuestro nemesis En esta temporada Usando a Hood Sin embargo Hay una pequeña diferencia Estamos Topándonos Contra Adam Warlock En el nodo de Conflictor Y donde gana Eficiencias Y también Penetración de bloqueo Por eso vieron que Ese especial 1 Me quitó un montón De vida en mi defensa Bueno Aquí Es mucho más fácil Controlar la pelea ¿Por qué? Por diferentes motivos Uno de los motivos Principales Es porque No ganas El fallo Entonces tus golpes No van a fallar Vas a poder golpear Libremente A Adam Warlock Yo activé Potenciador De invulnerabilidad Aquí en esta pelea Porque sabía que Iba a conseguir Especial 3 Entonces dije Sabes que Vamos a jugarle A quien me tire Especial 3 Total si me tire Especial 3 No hay repercusiones Después del especial Incluso me puedo Beneficiar Al conseguir poder Aunque ahí Tire mi especial 2 Precipitadamente Y el Adam Warlock Estaba bloqueando Justo cuando Tire mi especial 2 Entonces Si No le hice Mucho daño Eso alargó Un poco más La pelea Le vuelvo A tirar Especial 2 No estoy dejándole Cargas de balas Amigos Por lo mismo Que les estaba Mencionando Que pues No tenía Yo ninguna Carga Dado que No anulaba Mejoras No conseguía Yo más cargas Por lo tanto El daño De HUD Estaba limitado Entonces La mayor parte Del daño Que yo Estaba generando Era mediante Golpes Y el daño De los especiales Entonces Esa fue mi estrategia Al final del día Tratar de mantener Mis eficiencias Y las pocas cargas De bala Que pueda activar Las activaba Entonces al final Nos bajamos A ese Adam Warlock Con un poco De complicación De mi parte Les digo Porque creo yo Que no tuvo Una muy buena Guerra Sobre todo Utilizando A HUD He hecho Peleas mejores Sin duda Alguna Pero pues A veces Así sucede El chiste Es tratar De llevar El control No perderlo Y sacar Las peleas A la primera Que es lo Importante Y bueno A pesar de que Perdimos Una vez Bueno Morimos una vez En el primer nodo Yo le dije A mi compañero Sabes que Mándame a mi Si yo me llevo A morir Me muero Una vez No voy a perder Los tres bonus La última vez Que mandamos A alguien Contra serpiente En ese nodo Termino perdiendo Los tres bonus Y se quedo Casi casi Sin objetos Entonces digo Dije Sabes que Prefiero yo Morir una vez Pero sé Pero sé que No voy a perder Los bonus Enteros Entonces Si al final Terminamos Perdiendo la guerra La guerra Estuvo muy pareja Amigos Hubo un momento En el que Incluso Estábamos ganándole A LBT Cosa que es Completamente Un poco Surrealista Teniendo en cuenta Que si bien Nosotros hacemos Todo lo mejor Que podemos En la alianza Poco a poco Vamos mejorando No No estamos Tan al nivel Como de este tipo Alianzas que están Enfocadas un poco Más en guerra Nosotros es más En general Tanto Villis Gesta Guerras Etcétera Entonces Obviamente Nuestro nivel No está al nivel De otras alianzas Y aún así La verdad Estoy Muy orgulloso De que hicimos Una Buen labor Ya después Cuando vimos Que ellos ya no iban A morir Obviamente Las muertes Se inflaron Un poco más Porque ya la gente Ya no estaba Potenciándose Tanto Pero Hubo un punto En el que Estábamos casi Con menos de 10 bajas Y llevábamos ya casi Todo el mapa Explorado Entonces Yo creo que Todavía podemos Mejorar más Tengo fe Tengo fe De que vamos A poder conseguir El top 10 Esa es nuestra Meta En esta temporada Así que Bueno amigos Esto ha sido Todo por el video Ya saben que Si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye